En la desesperada búsqueda de la inspiración, un talentoso escritor de cómics encuentra el amor. Ahora, dar con el amor de su vida será una aventura inolvidable. Lin Manuel Miranda, Jaime Camino, María Sánchez y Dayanara Torres. Nos vamos a ayudar a encontrar a María. Protagonizan 200 cartas. Estreno en Domingo Estelar, domingo 27, a las 6 p.m. México, 9, Argentina. Por Cine Latino.